Es de la madre de Juan, que cualquier de los domingos Una en medio de la pata y otra en medio de los vestidos Que amargo y dulce Juan, con la mentira de turno Que el dulce de la madre de Juan, con la rincha de la juventud Que cuando está el plato Juan, cuando son los hermosos Que cuando está el plato Juan, con la rincha de la juventud Que cuando está el plato Juan, con la rincha de la juventud Es de la madre de Juan, que Juan tiene los hombros lignos Una en medio de la pata y otra en medio del vestido Que feliz es triste Juan, cuando hace Juárez nuevo Que triste es el feliz Juan, con la rincha de la juventud Que cuando está el plato Juan, con la rincha de la juventud Que cuando está el plato Juan, con la rincha de la juventud La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días